Y estamos agradecidos por ustedes que están aquí en la vuelta trabajando como siempre. Simplemente quiero agradecer al matrimonio que me donó de corazón la urna para mi esposa. También me donó un jarrón, ellos no quieren decir su nombre porque lo hicieron de corazón. También agradezco a una compañera que trabajó en la joyería Loro, que me va a donar la placa con el nombre completo para la urna de mi esposa. Y bueno, simplemente estoy agradecido a la gente, principalmente a la gente que confía en mí, que me ve trabajando todos los días, que me ve con la venta de los caracoles, que gracias a yo he trabajado muy bien. Y bueno, solamente estoy agradecido. Bien, así que Richard, lo más importante, cumpliste el objetivo que es lo que querías, la urna para Marta, hacer la reducción de arrestos como tú lo deseabas. Así que también agradecer a la gente que te ayudó por todo esto. Sí, exactamente, sí, como decís vos, para el 29 de septiembre de este año van a ser los dos años que ella falleció, ¿no? Según la empresa me ha dicho que puede ser el mismo día o los primeros días del mes de octubre. Ellos me confirman después del 29. O sea, pero está todo para que sea el 29 de septiembre, que son los dos años que me dieron hecho. Bien. Richard, y como siempre trabajando aquí en la zona de 18 de julio y 25 de agosto, y todavía con más esfuerzo, todavía, porque llegan los fríos y para trabajar el aire libre capaz que se complica un poco. Ah, sí, 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 claro. Una vuelta el intendente había dicho que iba a hacer unos tioscos para los cuidacoches, pero hasta ahora estamos esperando. Y bueno, está el único, por ahora definitivo, soy yo, que hace seis años que estoy aquí en esta esquina. Gracias a Dios, la gente ha confiado en mí, sigue confiando en mí. Y bueno, también soy agradecido a que tengo este trabajo todos los días. Ahí está. Hola, pero acá tenés algún tipo de protección en la Galería Sandberg, donde habitualmente estás. Sí, claro que sí, sí. Los días que hay viento y lluvia fuerte, la cargada, la dueña del office center, me ha cobijado. No solo a mí, sino a la cantidad de gente que a veces viene protegida por el viento o por la lluvia. Gracias a Dios, viene bien lo mismo a la gente de Tudutin, también a la Nancarrada de Tudutin, también cuando hay viento fuerte y cosas, nos hace entrar al local. Y bueno, gracias a Dios. Por ahora la vamos llevando. Bien, Richard, gracias como siempre y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes, Brice, muchas gracias. Y bueno, como siempre digo, soy un agradecido a Dios, soy un agradecido a la vida. Y bueno, muchas gracias por eso.